Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video voy a hacer algo distinto que les pregunté hace un tiempo por Twitter si querían que lo haga que la verdad tuvo muchísimo apoyo el tweet y me dijeron que lo haga, ok? que yo hace mucho cuando no tenía tantas visitas y eso la verdad que hacía esto de reaccionar a videos pero lo había dejado de hacer simplemente porque estaba subiendo contenido más bien mío tipo partidas y demás y había dejado esto de lado pero era lo que tenía más apoyo en mi canal se los pregunté a ustedes por Twitter y todos me dijeron que lo haga así que voy a hacer un video de prueba a ver si les gusta o no quiero y si llegan a apoyar mucho el video como mucho hacer dos videos de estos por semanas o uno, ok? reaccionando a algún video en este caso es un canal que se llama BCC que sube todo recopilaciones y eso pero eso, voy a reaccionar a este video ahora mismo y si veo que tiene mucho apoyo voy a traer uno o dos videos a la semana reaccionando así que eso, quedan ustedes si ustedes le dan mucho apoyo al video, pero muchísimo voy a traer más y si veo que no quieren simplemente no hago más porque tampoco es un contenido que me gusta hacer mucho pero siento que está bueno como para cuando, no sé, no saque buenas partidas si no sé bien qué subir, poder hacer algo de esto que sé que a muchos de ustedes les gusta ver cómo yo reacciono a tal video y demás también decirles que si les gusta esta idea y ustedes quieren participar en el tema de pasarme videos que quieren que reaccione y esas cosas, simplemente me lo dejan en los comentarios y eso, si no me lo pasan por Twitter que lo tienen en la descripción así que eso amigos, espero que disfruten del video ahora le voy a poner play y simplemente decirles acá en la intro que si quieren me pueden seguir en Instagram que es donde aviso cuando estoy en directo y aviso todo y ahí hablo con ustedes bastante así que eso, síganme que es Iván Cotcerro y eso, se agradece mucho así que vamos a darle play a esto y a ver qué nos trae este video ok, ahí está yo me voy a sacar un Auri amigos me voy a sacar un auricular ahí empezó ok, este es el canal como ven ahí está a ver, sniper no se puede saber si es de play o qué ok, rico head pero por qué no puedo tipo lo sacaron de sí, mirá, fully hiding ok, lo sacaron de de las réplas sí, sí, sí por eso no se ve si es de play o o qué acá están creativos then with a shotgun no entendí nada para, para, para dejadme pasar esto para atrás sí o sí, amigo déjenme ver esto, porfa déjenme ver esto porque les juro que no entendí nada ahora puedo ok paredes invisibles una pared una escalera adelante le pegás un picazo parece esperaba que se haga full la de ok rompió todo y quedó paredes no sé por qué quedaron paredes mirá las editas igual está en play esto no sé si funcionará en PC igual de qué sirve no entiendo de qué sirve hacer paredes invisibles wow hay mucha gente ahí yo, este juego está lit hermano mira lo que es eso, amigo o sea, miren la zona y miren la gente que queda, eh o sea, miren la zona la zona lo que es y quedan 34 es una locura 300 IQ escuchen todos nos caemos en el árbol y no nos movimos hasta que nos tenemos que sí en el árbol en el árbol 300 IQ ok sí, esa Scrim es una locura yo la estoy jugando últimamente también ok, ninja una kill no 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 amigo la agarró y se le quedó buggeada no se la dejó tirar se le quedó buggeada en el brazo, amigo no no amigo hizo el emote amigo y se y no le pegó ningún tiro, hermano es un dios ¿es este ninja? esto tiene que ser ninja ahora no entiendo nada la verdad que esto no entiendo nada cofre oh, lanza granada amigos no, porque hay tanta gente amigo todos llamas no, ese tiene que estar armado sí o sí son todas llamas amigo no hay chance de que ese no esté armado amigo o sea alguien me puede explicar cómo hizo 16 kills con un lanzagranada ¿what? no, eso tiene que estar armado o sea, sí o sí debe estar armado eso o sea, es imposible nunca cae 16 personas en esa ciudad ni en pedo y que caigan todos juntos en un lugar donde los maten con lanzagranada eso es imposible eso tiene que estar armado sí o sí ok, gameplay, eh uff qué buen tiro, amigo qué buen tiro amigo, quiero decirles también rápido ok, que si ven que no exagero o no reacciono tipo exageradamente por así decirlo es porque sinceramente no me gusta exagerar simplemente si me impresiona me impresiona y así no me gusta exagerar las reacciones ni nada de eso y eso le voy a hacer real a lo que veo digamos amigo, ese tema ¿cuál es? mi mirada ya estaba si, mirá, amigo despacito, eh, ¿no? despacito si, es despacito creo banca pero esto no lo hicieron en for nada si, eso está más está más editado eso no, man hicieron el tema todo con esto no me tirará copyright, ¿no? me arrep lo hicieron con los tiros boludo y los aplausos del for what the fuck amigo mirá, con las sopapas la llama amigo no amigo qué buena hermano no, ¿y este que viene? ¿y este cómo hace para disparar bien así? mirá cómo está a la mierda amigo ¿sabes lo difícil que es pegarle a ese chabón así? ah, lo matan no le deja bajar ah, está con pico lo mata un picaso más y más bien nos mató a pico encima no lutea este que está jugando a trollear no entiendo nada oh, mirá mira encima de yo ¿santa sleigh? dude, eso es tan difícil yo voy a darles mi match yo sí, ellos lo hicieron ¿y esto qué es? yo no, 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 no no, no ok, no entendí una mierda ok como ven un camión de estos tapado o sea que ahí debe haber alguien ay, no me diga trampa chao que bien pensado está muy bien pensado está muy bien pensado ese clip lo había visto ese clip sí lo había visto no me acuerdo bien dónde pero a la mierda todos dándole al mismo oh, lo pausé sin querer what the fuck ok, este clip tiene calidad oh, el bloom amigo es que igual una smg a esa distancia tampoco es que puede pegar mucho es para corta distancia la smg a mí youtube Riley a ver, tifu hijack me, dog qué hace what the fuck qué hacía ese amigo a ver este ok, agarra un cofre qué agarró un regalo lo tira uh, se le buggeó bajo la tierra amigo a mí me ha pasado mucho eso pero con en construcciones tipo se me buggea tipo en el piso arriba o cosas así what amigo, no se puede mover es broma wait 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 qué carajos boludo se había buggeado con el con el tema del avión y el ref se buggeó oh, amigo what no no si eso eso es un eso es un bug pero creo que igual no saca vida creo que dispara pero no saca vida creo a ver este uh, 360 se viene se viene el tiro uh, no tiene recargado what the fuck amigo era obvio era obvio qué hacía con solo eso era solo modo sniper what the fuck uh, mató a 4 no, mató 3 más no, a 8 va matando a la mierda amigo amigo alguien alguien por favor me puede explicar qué hace tanta gente ahí adentro o sea, cómo pueden haber 10 ahí adentro alguien por favor que me lo explique boludo no hay chance de que eso sea verdad boludo alguien me explica este clip es como que si estuviera besándome yo solo besándome a mí mismo dijo alto clip ¿y esto? no, amigo es para, para ¿eso en serio? no, no, no eso no puede ser que esté hecho en el creativo esto no hay chance este book ya lo había visto es del 4 y que lo hace invisible lo había visto si este ¿amigo, what? man le juro, eh eso me pasó hoy en stream pero en un en un avión veía a un chabón que se iba para adelante y no le podía pegar los tiros ok, hermanos como ven 10 minutos de videos demora esto decirles que este fue el último que subió pero eso si ustedes le dan mucho apoyo a estos videos que bueno no es mi estilo la verdad pero si veo que a ustedes les gusta por lo menos uno, dos por semana que traiga de esto lo voy a hacer y eso los próximos que vaya subiendo los voy reaccionando y ya está así que eso espero que les haya gustado mucho ya voy a ver qué opinan ustedes en los comentarios y depende de los comentarios y los likes obviamente y depende de lo que ustedes hagan ahí es lo que yo voy a seguir haciendo así que eso siganme en Instagram que es Iván Cotcerro y eso ahí publico cuando estoy en stream siganme en Twitch que decirles también que voy a estar haciendo partidas con suscriptores así que síganme en Twitch que seguramente este fin de semana haga y jueguen contra mí también así que síganme por ahí y síganme en Instagram que es por donde aviso cuando estoy en directo así que eso espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo gente chao